Con el fin de prevenir posibles alteraciones de orden público al norte del departamento del Caquetá, la policía envió el escuadrón del ESMAD y el ENCAR al municipio de La Montañita. El inconformismo por la presencia de empresas petroleras en el norte del departamento del Caquetá motiva a la dirección de la Policía Nacional a hacer presencia en el municipio de La Montañita. Estamos haciendo una prevención importante por este sector con el grupo ENCAR, un móvil de carabineros y con el ESMAD para si se llega a perpetuar alguna alteración de orden público, tenerlo ahí como prevención, pero no es una acción que tengamos en sí ya planeada que haya sucedido por este sector. Pues hay un tema petrolero hacia el norte, ustedes ya lo conocen, en el tema de la sísmica, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna alteración con la comunidad y esperamos de que no haya necesidad de utilizar la fuerza frente a alguna acción que haya lugar en estas carreteras o en los municipios. Es iniciativa de la institución segundo el subcomandante de policía Caquetá el contar con la presencia del ESMAD y el ENCAR en el municipio de La Montañita, lo cual es una estrategia en seguridad. Es iniciativa de la institución, obviamente de manera preventiva, obviamente que si se presenta vías de hecho, bloqueos, alguna cosa, pues tendrá que la Policía Nacional actuar, pero no obedece pues a alguna acción que tengamos ya prevista o de bloqueos con la comunidad, porque hasta el momento las comunidades se han portado bien frente a este tema que aqueja hacia el norte del departamento. En varios municipios del norte del departamento, la Policía Nacional ha venido evaluando con los mandatarios locales la situación del orden público, el cual no ha tenido alteración alguna debido al inconformismo por la presencia de las petroleras en la región.